Solo en Dios tú debes confiar, solo en Él debes esperar. Como muchos que esperaron su promesa, porque sé que solo Él permanece siempre fiel. Porque sé que mi Señor no tardará en responder tu necesidad. Solo debes confiar, Él te ayudará. Su promesa eres fiel y no te dejará, porque sé que mi Dios seguro estarás. Solo en Él tú debes confiar. Solo debes confiar y Él te ayudará. Su promesa eres fiel y no te dejará. Porque sé que mi Dios seguro estarás. Solo en Él tú debes confiar. Si aún tú dudas de Él, de su amor y de su poder. No te olvides, no te olvides que a la muerte Él venció. Porque sé que es real y su amor no tiene igual. Y aunque esté en aflicción, será más grande, será más grande, será más grande mi bendición. Solo a ti confiaré, porque tú eres mi Dios. Señor, ya no he de temer. Ya no he de temer, mi confianza está en ti. Fortaleza será, cuando debiles ser. Fortaleza será, cuando debiles ser. Esperanza bendita, esperanza bendita. Solo en ti confiaré, solo en ti confiaré. Solo en ti confiaré, porque tú eres mi Dios. Ya no he de temer, mi confianza está en ti. Fortaleza será, cuando debiles ser. Fortaleza será, cuando debiles ser. Mi esperanza bendita, solo en ti confiaré. Fortaleza será, cuando debiles ser. Fortaleza será, cuando debiles ser. Mi esperanza bendita, solo en ti confiaré. Fortaleza será, cuando debiles ser. Fortaleza será, cuando debiles ser.